Desde Noticias Viva y Puno, saludamos cordialmente a Telefuturo en su 25º aniversario. 25 años con el deporte, con la noticia y con el entretenimiento son pruebas insosgrayables de que han cargado hondo la cultura cultural. Que nuestros deseos sean el arreglamiento continuo de la promoción del canal y, por supuesto, la incorporación de la cultura en sus horarios más amplios y de máxima audiencia. ¡Feliz cumpleaños en el futuro! Que Dios, por intercesión de Tupacé Cacupé, nuestra madre, les bendiga y las acompañe siempre. Noticias Video David 1. Comprometidos con la verdad siempre.